Y ahora vamos hasta la ciudad de Matagalpa, donde este martes se desató la represión y la violencia, dejando tres muertos y decenas de heridos. Un día después, en su discurso en el Diálogo Nacional, el presidente Ortega se refirió a estos hechos, alegando que la policía era víctima de los ataques de los manifestantes. Veamos ahora lo que enseñan las imágenes y los testimonios de las víctimas y sus familiares para descubrir quién dice la verdad. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. En Matagalpa anoche hay testigos, la población, los religiosos, testigos de cómo la policía está acuartelada, está acuartelada la policía y ahí la llegan a atacar y no la llegan a atacar, no la llegan a atacar con morteros, la llegan a atacar con armas de fuego, utilizando ya las fusiles acá. Mientras el presidente Daniel Ortega aseguraba en inauguración del Diálogo Nacional que no había policías en las calles, en la ciudad de Matagalpa los antimotines seguían desplegados. La violencia se instaló en Matagalpa desde el martes. En un bando, ciudadanos y estudiantes protestando contra el gobierno. En el otro, los policías intimidando y reprimiendo. En el enfrentamiento dejó al menos 18 heridos de gravedad y 3 muertos. Ahí vienen los muchachos heridos y muertos, Dios mío. ¡Ay, Dios mío, santo, por Dios! Hubo bastante represión de parte de la policía, hubieron también disparos. Habían francotiradores en varios lugares alrededor de la ciudad de Matagalpa y hay varios heridos producto de esos disparos de antimotines. ¿Cuánto herido ha logrado confirmar el Centro Nicaragüense de Derecho Humano? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 22, pues, confirmados con nombre y apellido y dos personas muertas. El jefe supremo de la policía dijo en el Diálogo Nacional que los oficiales tienen orden de no disparar. No debe seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua. Y la policía tiene órdenes, tiene órdenes de no disparar. Tiene órdenes de no disparar. Sin embargo, en Matagalpa abundan pruebas y testimonios que desmienten al mandatario. Aquí los agentes sí dispararon a los manifestantes. Atacaron sin cesar y a uno de ellos incluso cayó de rodillas y fue el que le pegaron el balazo en el pulmón. Nosotros empezamos a salir porque ellos nos atacaron con armas. Cuando aquí en Matagalpa había una tregua y realmente piedras contra armas no se pueden. Ese es el pacifismo que quiere el gobierno de Ortega. Ese es el diálogo que ellos mencionan. Hay impactos de bala. Uno de los muchachos que el padre le dio la absolución antes de morir, veníamos juntos en la camioneta. Yo venía manejando, pero el padre venía junto con una religiosa. El padre le dio la absolución. El muchacho pidió la absolución, se arrepintió de sus pecados y al llegar a la clínica, pues, falleció. Desafiando las balas y morteros, los religiosos intentaron mediar para detener la violencia. Nosotros nos correspondió estar en la mediación desde la primera, desde el primer momento, pero un pueblo enardecido que apoyaba a la juventud, entonces se desbordaron tres barrios y la gente de los barrios uno no los logra detener. A los jóvenes que han estado autoconvocando, si de pronto han estado viniendo al atrio de la iglesia a protestar, ya uno más o menos los va conociendo, pero a la gente de los barrios uno no los conoce. El padre Oscar tratando de calmar todo, pero ellos no quieren nada. Los sacerdotes fueron afectados por las bombas lacrimógenas. Yo le dije al comisionado, ¿por qué mejor no paramos esto? Ustedes evacúen. Y ellos me respondieron, pues, no vamos a evacuar nuestro lugar, aquí nos dejaron y aquí vamos a quedarnos. Dice, eso no se está dialogando, aquí vamos a quedarnos. No quisieron, pues, ellos retroceder. Médicos voluntarios y estudiantes de medicina instalaron puestos médicos clandestinos alrededor de la ciudad. La población ha perdido la confianza en hospitales públicos. La policía ha usado sus armas sin control y hay bastantes heridos. Eso es la información que nosotros tenemos desde aquí del centro de la catedral, pero hay muchos lugares donde han llegado heridos, porque la mayor parte de los muchachos heridos no querían ir al hospital porque no los estaban atendiendo e incluso usaron casas particulares, la catedral y la clínica Santa Fe, los lugares donde los están atendiendo. Era difícil transportar a los pacientes que en ese estado caen en shock rápidamente y la muerte es inevitable una vez en ese estado. Entonces, era difícil porque no contábamos con atención hospitalaria rápida, con un transporte adecuado. Y, pues, la verdad es que la ciudadanía se encargó de conseguir el transporte, pero ese tiempo perdido al momento de mover a los pacientes, digamos que fue la causa principal por no poder evitar esas muertes. Los enfrentamientos se extendieron hasta las 7 de la noche del martes. Vivimos un día de terror, parte de la noche también, porque los enfrentamientos aquí empezaron como a las 9 de la mañana. Primero, ellos empezaron agarrándose con piedra, los policías y los protestantes, los manifestantes. Pero ya entre más tarde ya eran balas, bombas lagrimógenas. Aquí nosotros no aguantábamos, el niño pequeño. Y hasta aquí los antimotines, todo esto para arriba. Fue horrible. Pues, cuando escuchábamos los disparos, se escuchaban disparos. Yo lo que hice fue tirarme al suelo con el niño, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Estamos en el barrio Francisco Moreno, en la ciudad de Matagalpa, donde este martes 15 de mayo la Policía Nacional abrió fuego contra los manifestantes que estaban en las trincheras. Durante los enfrentamientos, una bala atravesó esta casa y dentro estaba un bebé de 18 meses que resultó herido. El proyectil le impactó en el mentón. Según sus familiares, los policías llegaron hasta esta calle a atacar a los manifestantes y fue cuando sucedió el trágico desenlace de este bebé que fue operado de urgencia. Estábamos aquí y me dicen que los niños estén siempre acostados, me dicen, por el peligro que hay, me dicen. Entonces se quedó como medio calmito un ratito, mire. Entonces vine yo y empecé a cambiar los pañales al niño, porque el niño estaba dormido, el bebecito estaba dormido en la colchoneta, pero al despertarse y ver el movimiento de nosotros ahí, él salió a, se fue para donde él a que lo agarrara. Entonces cuando él lo agarra, le digo yo, mire, se volvió a prender, le digo yo, cuidado una bala cuando la bala ahí nomás. El bebé se llama William y permanece en condición crítica en el hospital regional de Matagalpa. El presidente Ortega se refirió a este hecho en el diálogo nacional, pero no dijo la verdad. Para empezar, aseguró que se trataba de una niña y no de un varón y lo atribuyó a un acto de violencia diabólica. Dos muertos ayer en Matagalpa, dos muertos, un herido grave, una niña resultó con un balazo en el cuello, una niña de un año, víctima de esa violencia irracional que ha explotado en nuestro país, de esa violencia diabólica que ha explotado en nuestro país. Los medios televisivos de la familia presidencial, como el Canal 4, aseguraron que el disparo provino del lado de los manifestantes, quienes habrían usado un arma hechiza. Sin embargo, el padrastro del bebé rechaza la versión oficialista. Estábamos aquí cuando se armó una balacera, ¿verdad? Y entonces yo le dije a los niños que se acostaran aquí. Pero como yo ando parado, el niño más pequeñito se arrimó en el miento y lo agarré chineado. De repente, y entonces le digo yo a la chila, no fregues, me tiraron y me fijo. Y cuando yo le miré el balazo al niño en la quijada, aquí le entró y le quedó aquí la bala. ¿Me entendés? Mientras que el otro estaba ahí y se armó. Entonces dice, bueno, ¿por qué voy a llamar una ambulancia? No, le digo. Voy a salir con este niño y me fui. Allí a media balacera. Pero lo que quiero que quede claro es que, mira, yo fui militar siete años. Anduve en la contra siete años y por lo menos me especialicé en artillería. Y sé que esta bala no es una bala hechiza, esta bala es una bala de ACA. Y conforme a la dirección que tiene, fue disparada por la policía. Los familiares rechazan con indignación la manipulación de los medios oficialistas. Yo esperaba, ¿verdad? Que se tocaran ese lado humano y no distorsionaran las cosas, ¿verdad? Porque todos sabemos que es el primer bebé herido de esa manera, tan pequeñito, ¿verdad? Y que no distorsionaran las cosas. Porque aquí está claro, creo que hasta un ciego vería, la verdad que esa bala no puede ser de un arma hechiza. Sería, digamos, que tiene magia esa bala para que entrara, rompiera la pared y de paso le entrara al bebé. Creo que no deberíamos de estar tan ciegos. ¿Qué medio fue que te llamas? Canal 4. Canal 4. Y pues me estoy indignada, estoy indignada. Porque como dicen, no hay que creer todo lo que sale en Facebook, ¿verdad? Pero definitivamente se aprovechan. Los familiares también solicitaron al director del hospital de Matagalpa la bala como prueba. Sin embargo, el doctor Henry Dávila se negó a entregarla. Y lo operaron. Y la bala no me la quiso entregar el doctor, el médico. Los médicos no me la quisieron dar porque yo sé sí que era de acá. ¿Qué le dijeron los médicos? Que eso se le iban a entregar a la policía porque había una ley y esa ley se había que respetar. El corazón de uno ya no aguanta. Hay mucho dolor, ya hay muchas cosas. Ya le dice la gente, fomentan el odio. ¿Cuál odio? Si es que uno ya su corazón ya no tiene lugar para más. Ya uno no quiere nada. A veces no quiere ni vivir uno de tantas cosas que hay ya. El equipo de esta semana se comunicó ayer por última vez con la familia de William y el reporte sobre su salud es que el bebé sigue en estado delicado, pero se encuentra estable. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News.